Música Existen importantes prácticas de prevención que debe implementar antes y después de vacunarse. Esto incluye usar una mascarilla correctamente, que cubra la nariz y boca completamente. Manténgase a 6 pies de distancia de los demás. Evitar las multitudes. Evitar los espacios mal ventilados. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un espacio público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Limpiar y desinfectar a diario las superficies frecuentemente tocadas. Esto incluye mesas, pomo de puertas, interruptores de luz, las encimeras, manijas de cajones, escritorios, teléfonos, teclados, los servicios, grifos y lavamanos. Música 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 Música